Allá están levitando en los horizontes lejanos de la Pampa. Puede que se les avizore atrapados en ponchos de lana de vicuña, de tela, celestes y blancos y ruanas coloradas. Cuando uno logra adivinarlos, sus siluetas se esfuman. A veces puede uno jurar que son rápidos jinetes que se sienten los cascos de los caballos trepidando contra el suelo de la pradera. Hay mujeres que relucen como salamancas con un brillo lunar. Hay niños que no logran llorar. Cadáveres que flotan en las aguas de las nubes. Y a la distancia, el grito de mil ranqueles que parecen provenir de los polvos de estrellas, atravesando las brumas misteriosas. Aunque muchos no se den cuenta, los fantasmas también están presentes en los espíritus de los vivos. Alientan, previenen, flechan el alma, liberan pasiones y calman ansiedades. Creemos ingenuamente que tomamos las decisiones por nuestro propio arbitrio. Y eso no es totalmente cierto. Atrás, adelante, arriba o impregnando la tierra, están ellas y ellos. Las plantadoras Beguá del Delta, pescadores de las orillas del Paraguasú. Los jinetes de Calfucurá. Las chinas charrugas de Callastá. Los montoneros de Facundo. Dorrego ensangrentado. Los muertos de Orleti. Cuerpos que caen desde los cielos. Niños perdidos. Aseguas guaraní de guerras injustas. Los fantasmas que aclaran y obnubilan. La vieja raíz de Huelche estaba presente en sus rasgos inconfundibles y en su manera de enfrentar el mundo, sin hacerle asco al sacrificio ni a los rigores de la vida. Los antepasados de Juana Sosa habían llegado al pago de lobos desplazados de sus tierras ancestrales por las guerras de conquista que les habían impuesto los huincas durante los gobiernos de Sarmiento, Avellaneda y Roca. E incluso antes, en los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Tanto la abuela materna de Juana, de nombre Victoria, como su madre Mercedes y su padre, Juan Irineo Sosa, provenían de familias refugiadas a raíz del avance invasor del ejército argentino sobre los territorios de las naciones pampas y chaqueñas. Juancito Sosa, luego reinscripto en el registro civil como Juan Domingo Perón, nacido el 7 de octubre de 1893, fue el segundo hijo de Juana con Mario Tomás Perón, un joven educado y apacible de frágil salud que había ido a la campaña a restablecerse de una enfermedad pulmonar. Allí, mientras Mario Tomás se desempeñaba como alguacil en los parajes de Roque Pérez, cerca de Lobos, Juana se ocupaba de cuidar una pequeña parcela, atender a los dos hijos, esquilar las ovejas y preparar y vender pasteles en el vecindario. En eso del trabajo duro, Juana había salido a su madre, la India Mercedes. Mucho tiempo después, Juan Perón describiría a su abuela Mercedes como un ser inmemorial, una mujer machaza que conocía todos los secretos de la vida del campo y muchas cosas más. Continuaba Perón, la recuerdo sentada en un banquito frente a su rancho, descalza y con sus chancletas al costado, siempre con las manos ocupadas, haciendo algo o cuereando un capón o bien limpiando un par de gallinas, para alimentar a su numerosa prole, rodeada de sus perros y sus gallinas batarazas, tan diestra y rápida que podía desplomar una gallina sin hacerla gritar. Mario y Juana vivieron en su campito de Roque Pérez por algunos años más, hasta que se mudaron al lejano sur, a una estancia en Chang'aique, sobre las márgenes del río Coile, en lo que luego se llamaría Provincia de Santa Cruz. El territorio del Coile había sido arrebatado a los pueblos nativos en tiempos muy recientes, en tiempos muy recientes, y el trabajo de la estancia lo llevaban a cabo peones indígenas, más o menos a criollados, de las etnias Tehuelche a Oniquenque, Alacaluf, Ona y Mapuche del Sur. Así, Juan Perón conoció aún más el mundo aborigen de donde provenían su madre y abuelos maternos. Recordará más tarde, con un tordillo manso salía al campo con la peonada, después de tomar mate en la cocina. Esta fue mi primera escuela. Aprendí a conocer los valores enormes de la humildad y, al mismo tiempo, la vacuidad de la soberbia. El tema indígena le siguió interesando toda su vida. En 1935, ya con el grado militar de mayor, escribió un libro sobre la toponimia patagónica de etimología araucana, publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación en Buenos Aires en 1935. Y, al tomar la presidencia, impulsó numerosas leyes y resoluciones para defender a las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho del país. Estas leyes fueron derogadas inmediatamente después del golpe militar que lo derrocó en 1955. De todas maneras, las ideas y comportamientos de Juan Domingo Perón excedieron sus modestos orígenes indígenas, rurales y sureños. En momentos de la confrontación europea contra el expansionismo nazi y el fascismo, Juan Domingo Perón prefirió mantenerse neutral y mantuvo relaciones amistosas con algunas de las peores dictaduras del continente. También desarrolló conductas personalistas, bautizando con su propio nombre y el de su esposa, Eva, a ciudades, provincias y estaciones ferroviarias. Estos excesos fortalecieron a sus enemigos políticos y facilitaron su derrocamiento. A pesar de su derrota política y militar en 1955, el peronismo logró sobrevivir e incluso habría de volver al poder en 1973. Algunos años más tarde, y se ha muerto el general, aunque completamente naturalizado por una elite corrupta, el peronismo ocuparía el gobierno nuevamente en 1989. Para entonces, algunos de los principales postulados del peronismo fueron ignorados u olvidados, como tantos otros elementos de su identidad histórica y cultural. Los grupos dominantes de Argentina procuraron esconder el origen tehuelse de Perón, que en gran medida explica algunos aspectos de su sensibilidad, su carisma y su trascendencia más allá de la muerte física. Algunos collas y mestizos desde la Rioja Salta piensan que la cabeza del Chacho Peñalosa está creciendo piernas. Y un día, como el gran Incarí, podrá volver a galopar las amplias planices. Al llamado de Facundo, el tigre de la llanura y del Chacho, miles de hombres venían de a caballo para pelear contra los unitarios de Buenos Aires. Se armaban y desarmaban las bravas caballerías gauchas que habían logrado tantos triunfos en circunstancias harto complicadas. A Facundo lo mataron temprano, en 1834. El Chacho logró sobrevivir por bastante tiempo más, y siempre del lado de los federales y de los pueblos de las Pampas y de los valles. Cuando subió Mitre a la presidencia en 1861, la figura de Peñalosa era el símbolo de la aspiración de las provincias. Tanto Bartolomé Mitre como Sarmiento, que en esos años era ministro del gobierno nacional, y luego gobernador de San Juan, lo querían muerto. En 1863, la rebelión provincial se extendió como reguero de pólvora por el oeste. El Chacho fue atacado por las fuerzas mitristas y unitarias en las márgenes del río Colorado, en La Rioja, en Córdoba y en San Luis. Finalmente, luego de haber sufrido varias derrotas, se replegó a La Rioja. A fines del año, una partida militar llegó al pago del Chacho con una orden. Su misión era matarlo y cortarle la cabeza. Lo sorprendieron en el rancho, tomando mate. Lo lancearon hasta que ya no se movió. Luego le cortaron la cabeza. Que terminó en una pica en la plaza de Olta, un pueblo de La Rioja. Sarmiento, que lo odiaba, se solazó. Tal vez ordenó su ejecución. Y al enterarse de la muerte, dijo, He aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. En la fiesta organizada para celebrar su muerte, allá en la capital, alguien exhibió una oreja del Chacho peñalosa entre risas y festejos. Y en el baile oficial, con que se celebraba la captura del jefe federal, la oreja pasó de mano en mano de los concurrentes. Los que reían no sabían dos cosas. Que la oreja del Chacho estaba escuchándolos y que el que ríe último ríe mejor. ¡Gracias!